Hola que tal, yo soy Gabriel Muñoz que me viene a presentar a mi mismo, si lo se, nadie es raro, y hoy voy a hablar de las compañías, pero mas o menos les voy a decir cual es, se llama Valve la compañía, y ha creado puras cosas buenas, o al menos en mi opinión, ahora vamos a ver la primera imagen, estos son algunos de los juegos que ha creado, el Counter Strike, el Half-Life, Team Fortress, que ya hablé una vez de él, el LeFordea que está ahí arriba, ahí, ahí, y otros juegos más, ahí vamos a colocar a 5, o sea la próxima, ahí vemos su salón de la fama donde están los personajes de Team Fortress, por ejemplo, ahí se ven varios personajes de juegos que ha creado, Valve, y vamos a la siguiente, esa es la imagen del principio que aparece cuando vas a jugar un juego de él, por ejemplo, el Team Fortress 2 aparece esa imagen, ahora vamos a la próxima imagen, este es su logo, medio normalito, pero igual está bueno, vamos a la siguiente, aquí aparecen varios juegos, el Portal que lo creó él, el Dota parece que igual, y el LeFordea, y ahí aparece el Steam que es donde puede jugar esos juegos, o sea un dato interesante, esta empresa es como de estadounidense o por ahí, ya que habla inglés su empresa, y ahí vamos a la siguiente para despedirme, aquí vemos una imagen de Team Fortress 2, donde vemos al Heavy comiendo un sándwich con su super ametralladora, ahí vemos al Spy empapado con frasco ahí vemos al Kung Fu, ahí vemos al Engineer descansando tranquilamente, ahí vemos al Sniper haciendo cosas raras, no sé, son necesidades, el Pyro leyendo un libro de Manco, que es la empresa en el juego, ahí vemos al médico siendo llevado por sus palomas, después vemos al Scout siendo golpeado por su propia pelota, el Lemon Man con su Coca-Cola, y al Soldier con un balde con papeles, y bueno con esto me despido, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!